Ven, claridad. Eso me huele a la menudo, mamía. ¿Verdad que sí? Por ahí me dijeron que a ti te encantaba menudo, que tú disfrutabas, que eras súper fanática. Fanática, no solamente eso, participé en La Chica Joven de Menudo del 1900... No, no hagas cuenta, déjalo ahí. Muchísimo tiempo, participé en La Chica Joven de Menudo, quedé en el segundo lugar, iba a todas las actividades que iban ellos, ya me veían y Ricky, era como que, ¡ay, cómo estás! ¿Y guardas algún recuerdo? Ay, la madre aranza, la madre superiora, me quitó todas las fotos, no sé por qué. ¿Y no te quedó ninguna por ahí? Bueno, mira, con una de las cosas que yo siempre ando es, te voy a contar, con mi celular, mi lip gloss... ¡Sí, mira! ¿Cuál estabas enamorada? A mí me encantaba Roby. Ay, Dios mío, mi moto, este... ¿Será que la ballena, la de la piscina con espagueti? Tú te imaginas una piscina de espagueti con mucho tomate, habrá bastante para los dos... ...con un avance de nuestro segmento del Tiempo Adelante, Jackie. Bueno, como dice el viejo dicho, después de la tormenta llega la calma y es lo que están sintiendo los residentes del noreste. Pero bueno, llega el fin de semana que nos trae la madre naturaleza para el resto del país. Eso y mucho más, estamos hablando aquí más adelante. Y también, señores, escríbanos aquí a Primer Impacto en Twitter. Estamos esperando sus comentarios. Ya volvemos con mucho más. Pues por aquí como que traigo buenas noticias al menos porque tenemos en todo el noreste condiciones bastante secas, temperaturas, nada mal. Con el factor del viento sí les garantizo que se siente muy por debajo de los 50 grados. Pero al fin, como dije, pues en el breve, después de la tormenta llega la calma y a eso estamos acostumbrados. Así que todo el noreste, especialmente ustedes en Nueva York, una ciudad bastante fuerte y con mucha unión nos vamos recuperando. Mientras tanto, 62 grados hacia el norte del país. Contraste para ustedes sobre San Antonio con 83 grados. Por aquí vienen los grandes cambios. Tenemos nieve hacia el norte de Nueva York. No es nada significativo. Así que bueno, condiciones relativamente secas durante el transcurso de toda esta semana porque ya para el martes posiblemente vamos a tener un centro de baja presión que sí va a estar generando fuertes lluvias desde las Carolinas en todo el noreste. Mientras tanto, el centro del país bastante tranquilo. Pero no es el caso sobre las Dakotas, señores. Por aquí tenemos actividad de nieve. Esta tormenta invernal pudiera generar de 5 hasta 6 pulgadas de nieve que se mueve hacia el medio oeste. Pero bueno, tenemos este anticiclón que toma control de todo el sureste de California con condiciones relativamente muy placenteras ya para este fin de semana a diferencia de todo el noroeste con actividad de precipitaciones. Así que bueno, según nuestro radar, visión indica que vamos a tener nubosidad en todo el sureste. La actividad de nieve que se desplaza hacia el medio oeste, el sur del país. Ustedes sobre Texas se quedan con condiciones. De hecho, hoy alcanzaron una máxima de los 83 grados. Pero un sistema frontal refresca la situación y estamos hablando de temperaturas de 70, 65 grados. Es la misma situación para los residentes de California. Pues ya no estamos sintiendo temperaturas de los 80 grados. Al contrario, 70 como máxima. Notamos para esta noche Los Ángeles con 59 grados, 30 grados hacia el norte del país. Actividad de nieve. El sur con 61. Desde Chicago hasta la Gran Manzana tenemos actividad de fuertes vientos. Y eso está provocando que la temperatura se sienta mucho más por debajo de lo que marca el temómetro. En estos casos, en los 48 grados. Así que bueno, es todo de mi parte. Continuamos con más de Despierta América. Mira esto, increíble. Lo llevo en el corazón esta mañana con el reencuentro de menudo. Continuamos con más de Primer Impacto. Buen fin de semana.